Yo estaba por irme al colegio, estaba tomando mi yogurcito de frutilla en mi vasito especial. ¿Pero cuántos años tenías? Diez años, sí. No, no, mucho menos, no. Ocho años, ponen ahí. Ocho años. Mucho menos. Viene, así, estaba mirando, qué sé yo, estaba mirando, ¿verdad? Ay, qué rico, que está mi yogurcito. Qué rico de yogurcito, estaba como, ay, qué rico. Lo voy a dejar acá, al borde. Yo estaba descalzo, entonces lo pongo en el borde de la mesa. Tengo un flash a la esquina. Cae al piso, explota envidio. Shockpunch. O sea, explota envidio, para todas las. Yo digo, uy, qué cagada que me mandé. ¿Vos doy dos pasos? Y piso en la parte de abajo del vaso, que se me mete en el pie. No, le va a pasar como el orto. Me mete en el pie, bastante. Y hago como, ay, me saco así, y no me duele. Y empiezo a mirar, y empieza, era la primera vez en mi vida que veía sangre. Y yo, tuc, tuc, y tenía un tajo así, con toda la piel arrugada a los bordes. Y entonces se veía todo lo de adentro. Y yo estaba como, a partir de acá va a ser todo así. No, 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 era, qué mierda. Y luego, mamá, viene mi vieja. Y esto es la magia del cine. Ustedes piensan que eso es una herida, es una pelotude. Mi vieja agarra, en un acto de desesperación completo, me agarra, me levanta, me alza en brazos, me lleva al baño. Yo chocolateando como un campeón, con la media puesta. Me saca la media de la puesta y ahí veo más. Porque ahí estaba la piel con el montón de sangre y el churrasco abierto. Y mi vieja dice, ya sé, te tengo que bajar, te tengo que cortar la hemorragia, porque por ahí te cortas una vena importante. Va a la cocina y me empieza a tirar algo en el pie. Era sal. Mi vieja me estiró. ¿Qué va a tener? El usal, el paquete cortado, así arrojado. Ocho años. Así, ¿eh? Un montón, pero era todo el paquete entero en el migitorio. No, no, pero el migitorio. Ay, perdón. El bidet. Lleno de sangre el bidet. La pierna blanca por la sal. Y veía cómo empezaba a teñirse de rojo hasta que volvía a salir sangre, boludo. Y me de nuevo me trajo otro kilo más de sal. Y se lo volvía a tirar. Y me volvía a tirar demasiado. No sentía, no sentía, sentía frío. Me acuerdo que sentía frío, boludo. Y no sentía dolor. Entonces me agarran, me llevan, qué sé yo, me viene el remisero, hace guau. Y me lleva, me llevan a la salita. Y mi médico le dice, mira, mi vieja le dice, ¿qué hizo señora? ¿Cómo le va a tirar sal a la herida? No sé, es azúcar, le dice. ¿Qué dijo el chrétimco? ¿Cómo le voy a tirar? ¿Cómo se tiene faster than la herida? Gracias, Fernando. ¿Qué dijo el chrétimco? ¡Gracias!